Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En una granja había un perro Y Bingo era su nombre B, I, N, G, O B, I, N, G, O B, I, N, G, O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre Y, N, G, O, I, N, G, O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre N, G, O, I, N, G, O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre G, N, G, O, I, N, G, O Y Bingo era su nombre En una granja había un perro Y Bingo era su nombre G, N, G, N, G, O, I, N, G, O Y Bingo era su nombre G, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O En una granja había un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre G, N, G, O, I, N, G, O Dime qué ves Veo un ratón Dime qué ves Veo un gato ¡Miau, miau, miau, miau! Dime qué ves Veo un perro ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un caballo ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un cordero ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un cerdito ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Una gallina ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un pato ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Veo una rana ¡Guau, guau, guau! Veo un pato ¡Guau, guau, guau! Veo un pato Veo un pato ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Pepe, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis En la granja de mi tío Un cerdito hace oink Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Una vaca hace mu Ia, ia, oh Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay un pato que hace cua Ia, ia, oh Con un pato aquí, un pato allá Cuaca aquí, cuaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, oh Las ruedas del bus giran sin parar Giran sin parar Giran sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Los limpios del bus hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpios del bus hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del bus suena pip pip pip, pip pip pip, pip 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 La bocina del bus suena pip 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 por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad Los bebés en el bus lloran guau 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 Los bebés en el bus lloran guau 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 Por la ciudad Las mamás en el bus hacen sh 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 Los papás en el bus hacen sh 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 Por la ciudad La mamá en el bus Dice te quiero Dice te quiero Dice te quiero El papá en el bus Dice yo también Por la ciudad Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás Y no pararás Canta conmigo, aram, sam, sam Y te divertirás Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 aram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 aram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 aram, sam, sam Y ahora, un poco más rápido Aram, sam, sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Las manos subirás y no pararás Un poco más de prisa y ya verás que risa Aram Sam Sam ¡Vamos! ¡Más rápido! Aram-sam-sam, guliguligul, aram-sam-sam Las manos subirás, y no pararás Mán rápido todavía, estaremos todo el día Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli 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 gula ramsam Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papá, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mamá, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermana, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya